Hola, hola a todos ahí en casita. Espero que se encuentren bien este día. Vamos a trabajar la guía que viene con el tema de dobleces o conocida también como papiroflexia, que es una técnica oriental donde se hacen figuras o formas a través de dobleces. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo son páginas de papel de colores o pueden ser páginas recicladas que tengamos ahí en casa que están con alguna manchita. Esas podemos usar una tijera para un corte que le tenemos que realizar a nuestra caja, pegamento para fijar algunas piezas y acá están dos moldes o modelos de los que yo ya hice. Así es que veamos el procedimiento. Primero lo que necesitamos para hacer cualquier forma de origami o de dobleces es sacar un cuadrado de una página haciendo este doblez. y luego lo que hacemos es que vamos a recortar el sobrante que es el que no utilizaremos. tenemos que tener ese cuidado de que nos quede perfecto. y marcamos otro doblez de este lado. nos va a quedar una cruz. después de eso vamos a traer estos extremos hacia el centro de nuestra cruz o equis. las cuatro puntas tienen que venir hacia acá. siguiente Algo muy importante para realizar esta técnica son que los dobleces nos tienen que casar perfectamente. porque con un doblez que vaya mal ya no nos sale la técnica. formamos este cuadrado. luego le hacemos este doblez hacia la mitad. ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora abrimos abrimos y hacemos lo mismo con el otro lado y ahora y ahora repetimos abrimos y ya tenemos y ya tenemos estos dobleces marcados y ya tenemos estos dobleces marcados y lo traemos hacia acá. y lo traemos hacia acá nuevamente. así y esta punta viene al centro de esta manera de esta manera igual con la otra punta para el siguiente doblez para el siguiente doblez hay que tener bastante cuidado haremos esta diagonal de esta manera lo mismo con el otro lado luego el mismo procedimiento con el otro extremo y lo mismo con este otro acá en este punto de aquí tenemos que tener ese cuidado esto se tiene que venir así observa tenemos estas puntas así y acá se hace este proceso veamos acá y yo bajo esta pestaña que me va a casar que me va a casar de esta manera aquí el siguiente lado veamos esta unión esta unión y nos queda de esta manera para asegurar esas pestañitas esas pestañitas que quedaron ahí aplicamos un poquito de pegamento recuerden recuerden que siempre tenemos que tener cuidado con nuestras cosas para que no se nos vayan a secar y así 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 y así tenemos nuestra caja que nos puede servir para colocar pequeñas cosas como botones ojos clips moneditas y tenemos también un objeto que es utilitario espero ver sus trabajos pueden pausar el video cada vez que sea necesario para ver los dobleces detenidamente chao